Llevé el dinero a París Fiscales para no pagar impuestos. Cuando me deshice de algunas empresas, no de todas, cuando me deshice de algunas empresas, entonces llevé este dinero, o sea, tiene que haberlas liquidado y tiene que haber obtenido dinero. Y con eso constituyó dos fideicomisos en Dakota del Sur. ¿Pero para qué? ¿Por qué en Dakota del Sur? Porque en Dakota del Sur no se paga impuestos. Pero dice que esto lo hizo, escúchenme bien, y aquí está, es material para que analicen en la Comisión de Fiscalización, si lo quieren analizar desde luego, o también las redes sociales, o ustedes ciudadanos que también tienen voz y voto en esto. Dice que esto lo hizo a fines del dos mil diecisiete. O sea, que si lo hizo a fines del dos mil diecisiete, fue cuando él ya participó en la anterior campaña electoral y él no se había deshecho de estos acciones y activos. No se había deshecho, porque si lo hizo a fines del dos mil diecisiete, ¿cuándo fue la elección? Fue en abril de dos mil diecisiete. Y en mayo ya se posicionó Moreno. Pero si lo hizo a fines del dos mil diecisiete, ¿qué quiere decir? Que él incumplió. En el Ecuador hubo una consulta popular que se llevó a cabo el diecinueve de febrero del dos mil diecisiete, que era sobre la prohibición de que los servidores públicos tengan dineros o intereses en los paraísos fiscales. Y el pueblo de manera absolutamente mayoritaria se pronunció porque se apruebe esta cuestión. Con base en esto, se dictó la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el diecinueve de febrero del dos mil diecisiete. Esto fue publicado en el registro oficial, si alguien lo quiere ver, número setenta y cinco del ocho de septiembre del dos mil diecisiete. Y es una normativa que está vigente. ¿Qué dice esta normativa? Para que vayamos caracterizando el tema, porque si no todo el mundo aquí se comienzan a repartir escapularios los que acaban de tener más bien manchada la cara. Los paraísos fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales, habilitan a los que más poseen para mover su riqueza a lugares donde no tienen que declararla y así evitar cargas fiscales en perjuicio de sus conciudadanos para pagar menos en proporción a su renta, contribuyendo así a agravar la desigualdad. Esto lo dice la exposición de motivos de la ley y habla de que el veintidós por ciento de la riqueza en América se encuentra en empresas offshore y un montonero de cosas que no me voy a dedicar a verlas porque si no, ahí me quedo toda la mañana, toda la noche. El ámbito de la ley, artículo uno de la ley, se aplica a las personas que ostenten una dignidad de elección popular de concluida con el previsto en la Constitución de la República. O sea, a las personas que ostenten una dignidad de elección popular. ¿Quién ostenta una dignidad de elección popular? El presidente de la República, el vicepresidente de la República, los asambleístas, los alcaldes, pero también el presidente de la República. Por lo tanto, está sujeto a esta ley. Luego dice las personas que sean consideradas como servidores públicos en los términos de la Constitución de la ley. Toda persona que preste servicios en la posición pública, en cualquiera de las ramas, le afecta y se le aplique esta ley orgánica para aplicación de la consulta popular. A las personas que sean candidatas o se encuentren postulando para un cargo público de elección popular. Esto es pensando en alguien que se candidatice, porque el lazo da a entender de que él ya se retiró, se retiró de estas empresas y como ya, 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 ya se retiró, entonces no califica. El califica, porque está ostentando una dignidad de elección popular y vamos a ver si califica o no. Y luego dice en el numeral cuatro a las personas que aspiren a ingresar al servicio público. Entonces, en el caso del lazo, deberíamos decir así de entrada, que el numeral tres y el cuatro como que no, tres, dos, tres y cuatro como que no califica para ella, para él. Pero sí califica en términos de que él es una persona que ostenta una dignidad de elección popular. Ahora, ¿qué dice el artículo cuatro de la ley? Prohibición de ocupación y desempeño de cargos en el sector público. No dice, no habla del pasado, dice una persona que está desempeñando un cargo. Y ahí viene el caso, le afecta al lazo si se comprueba que él tiene todavía intereses en las empresas offshore o en paraísos fiscales. Porque no es solamente para candidatizarse. Esto es castellano. Por eso este artículo dice, las personas señaladas en el artículo uno de esta ley, y ahí están las personas que ostentan una dignidad de elección popular, llámese Guillermo Lazo Mendoza. No podrán ser propietarios directos o indirectos, porque hay muchos propietarios que son indirectos. De bienes o capital de cualquier naturaleza en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. En regímenes considerados como paraísos fiscales. Tampoco podrán ostentar condición de directivos, ojo, no solamente que tengan bienes, sino que sean directivos en sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones o regímenes. Y luego explica lo que es un propietario indirecto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ahí se escuda para esconderse un poco. Pues es que esto se dice que esto tiene mucha opacidad. Porque en el tema del velo societario se esconden determinadas personalidades. Pero viene el tema que, me quiero regresar un poquito al tema. Dice que tampoco podrán ostentar condición de directivos en sociedades establecidas en estos regímenes. Entonces, esto es lo que se violó con Sonnenhorstner. Porque la ministra Romo dijo lo siguiente, y esto yo lo critiqué, pero al final quedó en el aire. Dijo, señores, no hay ninguna prohibición para el señor Sonnenhorstner, porque él no tiene ni bienes, no es propietario ni tiene bienes en paraísos fiscales. Él es nada más que un directivo. Pero ella no había leído, o se hizo la que no leyó el artículo 4 de la ley, que decía que tampoco podrán ostentar condición de directivos. Y él era tesorero de Galea y Enterprises, que fue una empresa constituida en un paraíso fiscal. Y no podía posesionarse de vicepresidente. Pues se posesionó, pues estamos en el Ecuador, y qué carajo. Pero vamos a seguir viéndolo al tema. La referencia a propietario indirecto aplica cuando el sujeto obligado sea quien tiende legal o económica, o de hecho, el poder de controlar la propiedad en cuestión. O sea, todo, quiero que lo vaya analizando, porque luego voy a tratar ya en concreto el tema de los bienes de lazo. El poder de controlar la propiedad en cuestión, así como de utilizar, disfrutar, beneficiarse o disponer de la misma. Entonces, luego dice, verificación de esto, inhabilidades, no puede ejercer servicio público, sanción, acarrear la destitución o pérdida del cargo. E incluso, más acá abajo, en el artículo 9 de esta ley, dice, cuando se trate del presidente de la república, ya concretamente, del presidente de la república, vicepresidente de la república, la resolución ratificatoria, o sea, de esta irregularidad, de la corte constitucional, y va a tener que intervenir la corte, y ahí me da miedo, porque esa corte constitucional puede salir diciendo las cosas al revés de la razón, servirá para que el pleno de la Asamblea Nacional, o sea, el camino está aquí, para que el pleno de la Asamblea Nacional, adopte la decisión que corresponda. Entonces, aquí, de lo que se trata, es que se analice el tema, y este tema vaya a la corte constitucional, y luego vaya a la Asamblea Nacional. En el caso del presidente de la república. Y entonces, ahí sí, no tiene para dónde irse, porque, acarrear la destitución del cargo, la pérdida del cargo, quien ostenta una dignidad de elección popular. Esto lo dice el artículo 8 de la ley para la aplicación de la consulta del 17 o 19 de febrero del 2017. Entonces, el tema está claro, está claro, donde el presidente este rato está en la cuerda floja, pero viene el tema de analizarlo ahora. ¿Qué pasó con los famosos Pandora Papers? A ver, aquí vamos a tratar de explicar qué es lo que ha pasado. Viene la pregunta que tenemos que hacernos, porque primero tenemos que hacernos, a ver, porque el presidente puede salir diciendo y posiblemente tenga la razón o no la tenga, dice, yo concedí esta ley y yo ya me salí de esto, anulé, ya no tengo ningún dinero en paraísos fiscales. Tenemos dos opciones, creerle o no creerle, luego analizaremos el tema. Lo primero que tenemos que decirle es lo siguiente, ¿y por qué tienes dinero en los paraísos fiscales? ¿Por qué tienes dinero en los paraísos fiscales? ¿Cuál es el sentido de tener dinero en los paraísos fiscales? El más leve de todos, no tributar en su respectivo país. Es el más leve, pero puede haber otros, dinero mal habido y otras cosas, que yo no estoy insinuando que el presidente tenga eso, pero lo mínimo, no tributar, pues si no, ¿para qué llevan a paraísos fiscales? Por eso se llaman paraísos fiscales, por eso tiene ese nombre, por eso tiene ese nombre. Ese nombre no lo tienen porque sí, ese nombre se lo tienen muy bien ganado, porque ese es un nombre que lo tienen porque precisamente están en paraísos fiscales. Entonces, viene el otro tema, ok, dices que en 2017 has dejado de tener ese dinero allá, perfecto, pero lo que se tiene que analizar en esto es desde cuándo tiene ese dinero en los paraísos fiscales, para ver cuál relación tiene con los ingresos que él tuvo en Fuente Ecuatoriana durante los años anteriores, porque no es que en 2017 un día X le cayeron X millones de dólares y el mismo día los mandó allá y al otro día ya los deshizo. ¿Desde cuándo tuvo las famosas empresas en estos paraísos fiscales? Que son varias empresas, porque no es que es una sola empresa, son un montón de empresas que tuvo en estos paraísos fiscales. Entonces, son la empresa Da Vinci Foundation, Positano, Fundación Bienes y Revises Tintoretto, Fundación Nora Investment, Nora Group Investment, Pietro Berseas, Bernini Foundation, Barberini Foundation, Bretton Holdings. Entonces, la pregunta es ¿y por qué esas empresas afuera? ¿Y desde cuándo las formó? Porque mientras más se acerque atrás, va a estar más cerca de la fecha en que se dio el ferrado bancario. Entonces, vamos a ver, porque es lo que decía Vladimir Álvarez Grau, ¿de dónde está la plata? Pues aquí está la plata. Entonces, pero, con esta cuestión, porque esto lo voy a analizar más en detalle, se ve que él tiene su mente y su corazón en el exterior, hasta su operación de columnas se le hizo en el exterior. Entonces, esto que nos demuestra que tenemos un presidente que cuando no era presidente llevaba su plata afuera. Pero entonces, ¿cómo es esto que quiere que los ecuatorianos paguemos impuestos cuando él lo que hizo durante muchos años es llevar la plata afuera para no pagar impuestos? Porque es el sentido tener un paraíso fiscal. Entonces, ¿cómo nos puede mandar la ley de creación de oportunidades para que paguemos contribuciones, impuestos, o lo que sea? Cuando él tenía la plata afuera en algunos momentos de su vida, e incluso quería eliminar el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia no es más que la suma del patrimonio que tiene una persona al momento de morir, del patrimonio, y quería meter impuestos al patrimonio, pero el impuesto a la herencia exonerarlo. cuando él si tiene una fortuna como dijo, que tenía una fortuna de 39.700.000 dólares, él debería pagar más o menos 12 millones de dólares por impuesto a la herencia. Entonces, el principal beneficiario con la eliminación del impuesto a la herencia es él. Entonces, él con esto va perdiendo credibilidad y legitimidad ante el pueblo ecuatoriano. Luego dice una frase, Lazo sostiene que la mayoría de las firmas están inactivas, y sobre las restantes dijo que ya no son suyas, o que no les reportan beneficios. Pero la ley no dice, no dice en la parte correspondiente que si las sociedades son activas o inactivas, o si reportan o no reportan beneficios. Lo que dice es que no se puede tener sociedades en el exterior. Entonces, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Luego, este entramado offshore que lo creó, que lo creó Lazo, fue para, en el fondo, como lo han hecho Piñera, lo que han hecho muchas oyentes, es para ocultar su fortuna. Pero fundamentalmente, no solamente ocultarla, sino fundamentalmente no tributar. Pero luego, dan a entender que hizo que se transfieran el dinero de lo que se deshizo de algunas de estas firmas. Esto es importante lo que voy a decir. Que se transfiera esto a dos fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos. Entonces, viene la siguiente pregunta, ¿por qué en Dakota del Sur? ¿Y por qué no en otro estado de Estados Unidos? Porque en Dakota del Sur no se paga impuestos. Entonces, se mantiene su tendencia. Llevé el dinero a paraís fiscales para no pagar impuestos. Cuando me deshice de algunas empresas, no de todas, cuando me deshice de algunas empresas, entonces llevé este dinero, estas acciones, o sea, tiene que haberlas liquidado y tiene que haber obtenido dinero. Y con eso constituyó dos fideicomisos en Dakota del Sur. Pero, ¿por qué en Dakota del Sur? Porque en Dakota del Sur no se paga impuestos. Pero dice que esto lo hizo, escúchenme bien, y aquí está, es material para que analicen en la Comisión de Fiscalización, si lo quieren analizar desde luego, o también en las redes sociales o ustedes ciudadanos que también tienen voz y voto en esto. Dice que esto lo hizo a fines del 2017. O sea, que si lo hizo a fines del 2017, fue cuando él ya participó en la anterior campaña electoral y él no se había deshecho de estas acciones y activos. No se había deshecho porque si lo hizo a fines del 2017, ¿cuándo fue la elección? Fue en abril del 2017 y en mayo ya se posicionó Moreno. Pero si lo hizo a fines del 2017, ¿qué quiere decir? Que él incumplió con esta vaina. Y ahí hay que determinar qué es a fines del 2017. Porque fines del 2017 puede ser diciembre o puede ser antes de la promulgación de la ley. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro para ver si fines del 2017 es antes o después del 8 de septiembre que se publica la ley. Tema que tienen que analizarlo. Luego dice que la Fiscalía debe comparar las declaraciones patrimoniales para contrastarlas con la información de Pandora Pérez. Ah, no, eso lo digo yo. La Fiscalía o la Contraloría más la Fiscalía debe comparar las declaraciones patrimoniales para ver si en la declaración patrimonial que puso para cuando se candidatizó y para cuando fue electo si allí es la misma información guarda relación con las empresas que supuestamente él ya dejó de tener pero en todo caso hay muchas que todavía las tienen. Ahora, de la información que publican los medios internacionales dice que Lazo era cliente de Trident Trust que es uno de los mayores proveedores de entidades offshore del planeta y que esta es una compañía suiza que es conocida por su discreción en este tipo de soluciones. Entonces, no creo que era muy santo lo que estaba haciendo porque si tenía una empresa que era precisamente la que le iba a decir ponga aquí no pongas acá. Luego, el diario español El País dice que la mayoría de las empresas de Guillermo Lazo en las que el banquero era el principal beneficiario tenía sede en Panamá. Aquí hay otra información. No todo estaba en offshore del del Caribe. Estaban en Panamá. Y que en caso de fallecimiento los beneficiarios pasarían a ser su esposa María Dolores Arziba y sus cinco hijos. Y vuelve a decir algo que calza con anterior el diario El País cuando sostiene que a finales del 2017 se crearon dos fideicomisos en Dakota del Sur Liberty Trust y Bretton Trust que son los que hablaba el otro medio de comunicación. Y que estos hicieron con las acciones de mayoría de las sociedades disueltas. O sea, el mismo dinero de los países fiscales fue a Dakota del Sur. Eso ya está claro. Pero el objeto ¿cuál era? no pagar impuestos. Pero hay que determinar cuándo es ese a finales del 2017. Luego dice que no tiene ninguna relación de propiedad control beneficio interés en ningún grupo de ningún tipo en este tipo de sociedades. Pues esto habrá que probarlo. Porque el país de España dice que tuvo relación con 14 entidades en Panamá Estados Unidos y Canadá de las cuales ya están inactivas 10. y sobre las otras cuatro el presidente niega tener cualquier relación. Las entidades activas son los pideicomisos Liberty Trust que ya lo dije que están en Dakota del Sur de Estados Unidos y las compañías Liberty Holdings en Canadá y Banisi SA y Banisi Holdings SA de Panamá. Entonces es importante. Luego siempre ha utilizado la misma respuesta para referirse a las compañías relacionadas con sus inversiones en Panamá que son el Banco Banisi y sus acciones y hacer accionista principal de Banisi Holdings pero el medio informativo reseña que el Banco Banisi fue creado en el 2007 en Panamá y funciona como una institución financiera de ese país funciona como una institución financiera de ese país no como una banca offshore pero de todas maneras está en un paraíso fiscal porque no es que funcione o no como una banca offshore está dentro de Panamá y Panamá es un paraíso fiscal en el 2014 en febrero en esta información de Pandora dice que el Banco de Guayaquil fue el único accionista de Banisi Banco de Guayaquil que recién hace poco le traspasa sus acciones a su hijo y que vendió el 100% de sus acciones a Banisi Holdings que los directores de este holding eran Guillermo Lazo María de Lourdes Alcibar y Santiago Lazo Alcibar y que al igual que en el Banco de Guayaquil en el Banco Banisi también participaron otros miembros de la familia de la familia Lazo Mendoza actualmente Banisi International Foundation mantiene el 47.27% de Banisi Holdings entonces con base en esto se establece todo lo que ya conocemos de este de este revolú que es tener dinero en paraísos fiscales que es lo que en inglés se conoce como tax having que quiere decir literalmente refugio fiscal refugio ahí me escondo refugio refugio no es actuar transparentemente a la luz pública porque esto trae consigo la confidencialidad en los registros y el anonimato es un punto crucial en este tipo de manejos porque este tipo de paraísos es un campo fértil para cometer delitos de fraude de fraude blanco de capitales actos de corrupción y lo mínimo lo mínimo no pagar impuestos ya partiendo de que no tenía no tenían sus alcances de lo cual yo no estoy acusando al presidente Lazo pero lo mínimo no impuestos y de alguna manera ocultar su fortuna para que los ecuatorianos creamos que es un buen empresario un buen banquero y pare contar pero no es que tenía semejante cantidad de entre empresas y todo que eran 14 empresas ahora estos videoicomisos como lo dice como se lo conoce internacionalmente son opacos porque son oscuros y hay datos donde por ejemplo Tax Justice Project hace poco publicaba que América Latina pierde más de 40 mil millones de dólares en impuestos cada año por el abuso de estructuras offshore o sea el gran objetivo es mandar la plata a estos sitios o también a Dakota del Sur en Estados Unidos para no pagar impuestos ese es el tema lo demás es puro cuento lo demás es puro cuento la fiscalía mientras tanto ni se ha pronunciado la fiscalía la fiscalía a ver el día de hoy la asamblea o congreso como se lo quiera llamar en Chile se reunieron no en Colombia perdón se reunieron para tratar el tema Pandora Papers se reunieron o sea este es el tema exclusivo tratar y establecer y crear una comisión para que analice este tema y etc y entonces en Chile va a pasar lo mismo pero acá en el Ecuador mire desde el primer día que pasó el diario El Comercio en su página central habló de que hay problemas de la reubicación de gente en el centro histórico de Quito como que ese era el problema como que ese era el problema mayor ese no era el problema mayor y lo pusieron como una noticia tan pequeñita así pero más pequeñita el tema de los Pandora Papers cuando ese era el tema de seis columnas ¿cuál era el tema? presidente ecuatoriano involucrado en Pandora Papers ese era el tema pero incluso dentro de este grupo que se llama el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ISIG por sus siglas en inglés dentro de este grupo participa el diario El Universo pero el diario El Universo es es más tirando a frío que tibio porque más o menos dice y el presidente Lazo ya ya descargó su información de que él ya ya se deshizo de todo ese tipo de cosas y no hay tal porque el tema el tema es más o menos es bastante grave entonces ahí tenemos un problema que esta información la van a tener que encontrar en el exterior porque el diario El Universo no va a soltar la información no la va a soltar voy a poner un ejemplo del diario El Comercio de ayer si el diario El Comercio de ayer ahí podemos ver la primera página de ayer y que es lo que más les importa con unos titulares gremios piden eh piden reactivar el centro de Quito o sea servir al centro de Quito es lo que piden los gremios el gran titular el gran titular y violencia en las cárceles y acá este chiquito de por acá acá este chiquito de aquí Pandora Papers y luego lo analiza en la página final pero de una manera tan superficial pero dentro de lo que está el presidente dominicano el presidente chileno el presidente ecuatoriano que esto se salga a la luz o ir tapando 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 y ver si esto le botan tierra esto no le pueden botar tierra esto no le pueden botar tierra y los órganos de control los vamos a ver de cuerpo entero cómo funcionan en este tema tanto Contraloría Fiscalía y Corte Concepcional y la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional tiene que ser tema para la Asamblea Nacional pero no solamente ya pedimos información no es un tema grave es un tema grave porque esto porque esto es en información y esto es una pequeña información porque debe haber del Ecuador mucho más por ejemplo hoy apareció que Jaime Durán Barba también tenía dinero en esta investigación de Pandora Papers en la empresa Offshore quien fue su asesor de campaña de lazo Jaime Durán Barba ahí se juntan o sea terminan juntándose entonces es un tema que el Ecuador si quiere venir a la página mejor declarémonos en vacaciones permanentes y olvidémonos ya del Ecuador dediquémonos a las cosas del quehacer normal para qué estar perdiendo el tiempo